Música Me entiendes por delas locuras que tu cuerpo Es pura adrenalina que por dentro te atrapa Me entiendes por delas locuras Sube la adrenalina, su Sube la adrenalina, su Sube la adrenalina, su Sube la adrenalina, su Hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Yeripka Lopez Bien, estamos esta noche aquí en el Colegio Gustavo Martínez Subiría porque los alumnos han organizado la Noche de los Talentos. Hace bastante tiempo que lo venimos realizando y surgió como una manera de mostrar los talentos de los alumnos del instituto. Los chicos van organizando por cursos, por clases, algún número para presentar, ya sea musical. Esta noche tuvimos obras de teatro también. Bueno, ellos se organizan generalmente por cursos. El objetivo es pasarla bien y compartir un buen momento. Esta noche hemos tenido distintos tipos de números. Hemos tenido bandas, hemos tenido Tu Cara Mir Suena, que lo organizó la promo 2014, que estuvo muy bien. Una obra de teatro presentada por alumnos del Nocturno. y varios números musicales. Realmente han demostrado su gran talento los chicos. Los alumnos es como que ya saben que todos los años tenemos la Noche de los Talentos y ya vienen predispuestos a presentar algo y pensándolo. A veces hay que guiarlos un poquito. Nuestro profe de música fue muy bueno para esto y todos los profesores también ayudaron a motivarlos, a que presenten algo. Por eso tenemos este resultado muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!